Es el último riego de la semana, con la emergencia por escasez de agua ya declarada, José y unos 6 millones de residentes del sur de California, ahora solo podrán regar sus patios una vez a la semana. Yo riego dos veces por semana, y ahora hay que cortarle una o más. Mientras las presas lucen casi vacías, la medida llega como un intento desesperado del Distrito Metropolitano del Agua y afectará principalmente a residentes de Ventura, Los Ángeles y San Bernardino. Los últimos tres meses han sido los tres meses más secos históricamente. Ya son 37 millones de personas en California las que viven en zonas de sequía. 40% del estado enfrenta condiciones de sequía extrema. No necesita tanta agua. Marcela, quien vive en Los Ángeles, cambió sus hábitos desde hace mucho. Utiliza el agua que le sobra cuando lava los trastes para regar sus plantas y cada vez adquiere más de tipo desértico. En mi pueblo no había y el día que hubo nos pusimos tan contentos de que hubo agua. Los departamentos de agua locales tienen hasta el primero de junio para crear un plan que regule a sus usuarios. De lo contrario, enfrentarían multas de miles de dólares. Sin agua no hay empleo. Si no hay empleo, pues ya saben que no hay calidad de vida. Como un estímulo, una nueva propuesta de ley entregaría mil dólares por mes a cada trabajador del campo afectado por menos cultivos derivados de la escasez de agua. Las autoridades han sido claras. En caso de no verse una reducción en el consumo del agua, los días de riego podrían eliminarse completamente. En Los Ángeles, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.